La celebración del adulto mayor se llevó a cabo en el municipio de Tantoyuca después de que condiciones sanitarias fueran positivas, esto tras haber estado pausado debido a la pandemia. La titular del DIF municipal, Lourdes Martínez de la Garza, menciona que este festejo se realiza para poder otorgar esparcimiento y unidad entre los más seniles. Además mencionó que el adulto mayor hoy en día es apoyado por programas estatales mismos con los que se puede lograr la gestión de apoyos funcionales y otros. El regalo que nos dejan a nuestras generaciones, la verdad muy contenta viéndolos disfrutar, nos tocó poder entregar dos aparatos auditivos. El evento fue desarrollado en el Auditorio Colosio, ahí se instalaron varios de los adultos que superan los 60 años y más. Cada uno fue parte de las sorpresas y el convivio que se desarrolló gracias al respaldo del gobierno local. Más noticias, Pedro Díaz.